Sonora Esto es Alimenta tu Mente Come frutas y verduras Hoy nos vamos a alimentar con Mario Puzo Mario Puzo fue un autor, guionista y periodista estadounidense De ascendencia italiana Es conocido por sus novelas policiacas Sobre la mafia italoamericana y las mafias sicilianas Entre las que destaca por supuesto El Padrino Que luego se coadaptó en una trilogía cinematográfica Dirigida por Francis Ford Coppola Recibió el premio de la Academia al mejor guion adaptado Por la primera película en 1972 Y por la parte 2 en 1974 Hoy recordamos sus palabras inmortalizadas en la película de El Padrino Las personas grandiosas no nacen grandiosas Crecen grandiosas Y esto de verdad que tiene todas las implicaciones Porque vivimos en un mundo de mucha desigualdad Y vivimos en un mundo donde es muy fácil caer en un sistema de creencias Que nos hace pensar que bueno, yo no soy suficiente Como si la suficiencia fuera algo con lo que naces o no Y hemos observado como ha habido n cantidad de personas Que con limitaciones físicas Que con limitaciones sociales Que con limitaciones mentales Económicas Raciales De todo tipo Han destacado de manera impresionante Claro 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 que es difícil Pero justamente Lo grandioso de una persona Se encuentra en esa capacidad que tienes De ir sorteando las dificultades Una persona grandiosa Es aquella que va creciendo Y creciendo Y creciendo Literalmente Eres más grande Conforme más creces No conforme naces grande O no naces grande Entonces Yo no sé cuál sea tu punto de partida Pero la parte interesante es preguntarte Para ti ¿Qué significaría crecer? ¿Qué significaría crecer este próximo año? ¿Qué significaría crecer este próximo mes? ¿Qué significaría crecer esta próxima semana? ¿O el día de mañana? Porque lo importante es crecer todo el tiempo Mira Los seres humanos tenemos una característica muy particular Creemos que podemos lograr mucho en muy poco tiempo Y al mismo tiempo No valoramos todo lo que podríamos crecer en mucho tiempo No, sí, vas a ver Es que ya Mañana me voy a convertir en atleta de alto rendimiento Pero por favor Si no te has movido en meses ¿De qué me hablas? No, 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 no Sí, es que voy a invertir y voy a hacer Y mañana me voy a convertir en super millonario No es cierto No, es que me voy a convertir Ya sí voy a tomar un curso, un taller Y me voy a convertir en la persona más feliz del mundo Y me voy a cambiar para siempre No Pero al mismo tiempo cuando le pides a alguien Que piense en una perspectiva A un año A tres años A cinco años A veinte años A cuarenta años La sensación que nos da Y es normal Es parte de nuestra naturaleza Es de no, 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 no Mi mente no llega hasta allá Mira, hay que empezar ya Hay que empezar hoy Hay que entender Que hay un proceso Que comenzar Pero al mismo tiempo Que la perspectiva sea sencilla Sea simplemente Crecer 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 todo el tiempo Crecer cada día Crecer cada semana Crecer cada año Crecer hacia dónde Crecer hacia tener mejores pensamientos Mejores emociones Mejores decisiones Es crecer todo el tiempo Y pues mira Ha habido gente En la película Del padrino Pues la mafia O puedes pensar En los políticos O puedes pensar En los vendedores O puedes pensar En la humanidad completa Los seres humanos Hemos crecido Porque llevamos años Haciendo algo Todo el tiempo Por crecer Pero lo hacemos De ciertas maneras Como grupo Mucho enfocados En la producción De patrimonio Física Pero muchas veces Lo perdemos A nivel personal ¿Qué sería para ti Que tu salud creciera? ¿Qué sería para ti Que tu vocación creciera? ¿Qué sería para ti Que tus vínculos Con las personas Que más amas Crecieran? ¿Cómo podrías crecer? ¿Cómo podrías convertirte En una persona Grandiosa? Piénsalo Aterrízalo Llévalo A la acción Que no se quede Meramente En una reflexión De un podcast De un día Que escuchaste Y que dejaste pasar Una cosa Que puedas hacer Para crecer Te estará convirtiendo Hoy mismo En alguien Mucho más grandioso Que ayer Esto fue Alimenta tu mente Por Sonoro Esperamos que hayas Disfrutado De estas frutas Y verduras Puedes escuchar Un nuevo episodio Todos los días En cualquier plataforma Donde consumas Tus podcasts Suscríbete En Spotify Para que sea Parte de tu rutina Diaria Y comparte Este episodio Con tus amigos Las personas Grandiosas No nacen Grandiosas Crecen Grandiosas Repite esta frase Durante tu día Y pregúntate ¿Cómo puedo Utilizarla hoy? La libertad financiera Es fundamental Para alcanzar Nuestra mejor versión Estamos convencidos Que hacer dinero No es un arte No es magia negra Hacer dinero Es una ciencia Y ser un rockstar Del dinero Es lograr tu máximo potencial En este programa Descubriremos A través de los protagonistas De esta revolución financiera La fórmula Para crear riqueza Y convertirnos Todos En rockstars Del dinero Búscalo en Spotify Rockstars Del dinero Es una producción De Sonoro De Sonoro De Sonoro De Sonoro De Sonoro De Sonoro De Sonoro